delanteros así habilidoso como vinicio hay que respetarlo el trabajo yo trabajo y tiene su talento así que prepárate más fuerte si eres central para que nadie te invente si me entiendes el jugador contrario se se prepara tú te prepara todos se preparan entonces trabaja tú el doble para que estés mejor preparado que todos los que te toca enfrentarlo